Muy buenas a todos, soy Isaac y bienvenidos de nuevo a un video más para mi canal El día de hoy vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior El día de hoy vamos a continuar el torneo Estrellas de Galar Que empezamos en el episodio anterior y que vamos a intentar terminar Y pues nada, los dejo con el video A ver que dice Las cosas no dejan de mejorar Nos aguarda una segunda ronda movidita de mano de Isaac Paul contra Morris y Judy Hey, contra Morris y... Equipo lucha y gota Oye, hemos tenido suerte, nos ha tocado un equipo rival perfecto para emplearnos a fondo Totalmente de acuerdo, es justo el desafío que he estado buscando Voy a entregarme en cuerpo y alma en este combate Por más que lo intentéis, seréis incapaces de derribar nuestra defensa pétrea Nos ha tocado contra el equipo difícil Pero no te preocupes, tú y yo hemos visto en situaciones... Nos hemos visto en situaciones mucho peores Se van a enterar de lo que somos capaces de los de pueblo ya Segundo combate de este torneo Este torneo por cierto No se puede perder si... Está como que estamos perdiendo el poder Y vende los peyes El optimized El vibrato Ja ocupó Know Augulucha He... Kiss... Ey no ley Contigo a mi lado no tengo nada que temer Vamos allá Augul Chad daran La energía es muy unconditional Oye, pero... Hervo y el super directo a la hamul y a la bomba y ok a la banda a la banda a la cara de brisal gore a la defensa piscina a la bomba a la a la gente nunca lo doy a la suda ¡Vamos! ¡Lachada! ¡Vamos! 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 A ver qué hace. Al final hay detenido. ¡Vamos! No le bajó más porque tiene... Cuidado a la de... Sublecito. Por eso no le hace nada. Es un barroca. Él estaba haciendo posibilidad de seguir. Se va a desactivar la energía. Pero en eso no la voy a desactivar. Vamos a usar pájaros. Wow. Debe ver un barroca. Se bajó bastante bien. Pájaros. De nuevo. Se bajó hasta 25. Bien. He visto las marras. No pienso desaprovechar ni una sola ocasión para atacar. La concentración es esencial. Uhhh. Se da macho. Debe ir a hacer el tío. Vamos. De nuevo. No. De nuevo por pájaros. Tengo que destruir a... Uhhh. Veo. Estoy de combatir el tío. Meijando de cultivo. Mejando de... Sí, en verdad. Tiene mucha luz. Uhhh. Waaaah. Ya también tiene si hubiera sabido algo a mi puede venir a dirigirme un pájaro de espada, trabajo bastante si pero majetas usaba la vida hay que usarla a caer algo ya, solo así lo suben donde va a ganar hasta la victoria sigamos no, 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 no se subieron en un disco capstone se suben en el ataque tumba roja esta magia esta abis se volvemos a matar uno de los reinos se vuelve a vaciar la energía se vuelve a ir por un pájaro con un ala de acción este es más rápido para matar se debe de hacer el ataque de una de las personas y las personas se vuelve a matar si es que se vuelve Y de machando y... De machando y... Vamos a la de acero. Me dejó bastante. Un barroco. Bien, me dejó bastante. Bien, fue cualquier tipo. Me bajó la velocidad. De nuevo a la de acero. Uy, no le había... No le había divisado a ninguno, a... a el equipo Roca. Bien. Acá fue un delivitador. A ese que creo que está en paz. Uy, parece que me voy a la chanta. Uh, tirancha. Otro de arena, planta en otro de arena. Vamos a hacer un ida y vuelta con... ...con mi Kirby. La ida y vuelta en tirancha. Bueno, si, es que no levi. Uh, lo aguantó. Questo fará que mi coordina i levi. Uh, Rocapilla, no! No, coordina... ...collo. Adelante, usci tu. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no te ola, ya. No, se le parezca, ya, ya. No, 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 no. que es un pleno se va a necesitar que venga no, la potencia se la lleva va a acabar una trampa que no se le deja pulo saludo seguramente haga subir yo ya tengo preparada la mía en las aguas dame para subir si, si, si si, si si, si 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 no le prensa en cuanto a si Vamos a usar Friturale para Sky Friturale no, se puede Y va a fallar Friturale Yo se fly, que va a ser Terremoto No, vamos a matar Y Terremoto no puedes Nuevo Mewaltin Fisa el goón Si, ya que el Mewaltin va a ser Terremoto, el cara te hace El nuevo Triturale A ver si, a ver si Y al Columno le bajó Un 40% Y se bajó la defensa Cambio táctico Ya viene a atacar esta Con su poder mapilla Dos espadas Pasando No, nos destruyeron a los dos Pokémon Va a estar difícil Va a estar tan fácil Adelante un Shifu Y Zamasenta Y Zamasenta Esto es la que pasa Me ha puesto aquí Un Shifu Un Shifu Un Shifu Un Shifu Voy a activarlo en el que había más Pero no lo voy a activar Vamos a hacer un golpe oscuro en este No se, hayan Un Shifu Un Shifu Un Shifu Un Shifu Un Shifu Y Zamasu ¿Tienes un Shifu Un Shifu No sé si se llevó a esa finalidad Va a ser Inquisitivo Vamos a ver quien saca ahora Lutra 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 Traga Lutra Me viene bien para hacerle Gol Tosh Estamos Inquisitivo Gol Tosh Lutra 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 Carantoña Lutra Atacó a Draga Bueno, así lo quitamos del camino Lutra Lutra Hidrobomba Me ha evitado el ataque Me quito la gorra antiguista Pero mira que esto acaba Acachar Rápido 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 Yo todavía no me voy a usar Voy a revisar ahora Un poquito Un poquito Un poquito Ahora empieza lo bueno La giga maxis Un poquito Un poquito Un poquito Ya hace Sasma Atacu Compre Es que Servitor Compre Un momento que un solo golpe de una deuda hasta el futuro ahorita oh vean que la llamara que la que hayan llamada voy a escuchar y luego no me puede saltar este punto no me dio tiempo y luego y luego tendrán que seguir voy a cambiar a mi estilo voy a hacer a mi abocajado oh vean que bien 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 para contraatacarle que bien que bien que bien que bien que bien Vamos a ver que hace ese íntimo Un gran disparo Wow, que épico Que bien salió esto Quiero que llevas lao El combate digno de la mismísima copa de campeón. Cómo me alegro de haber organizado este campeón. Gracias por los contratos. Ya tenemos resultado final en el año. Vamos a ver ahora la coronación. Lo habéis hecho genial. Gracias Donel. Enhorabuena campeón. Viva Bravo. Todo el mundo va a ser un hombre. Personaje de todo el equipo. Luchaba a los victorios del público y observaba sus caras de que buscaba. Combate que acaban de presenciar los A.E. House tan impactados que el cuerpo les pide a Gritir. Donel ha logrado mantener un vilo a todos los habitantes de Galá. Pero tarde o temprano, todo lo bueno llega a su. Era mucha pena que haya terminado, con el bien que nos hemos pasado. Y por eso mismo nos complace anunciando que el torneo de estrellas de Galá va a seguir celebrándose. Pero va a haber más combates en equipo para dar y tomar. Participantes de esta convocatoria podrán inscribirse de nuevo, ya sea con la misma pareja o con la nueva. Los entrenadores más poderosos de todo Galá va a ser concentrados en un mismo estadio de combatir. Sin descanso entre ellos. Una vez y otra y otra más sin cesar. Mientras que haya entrenadores y Pokémon después para darle todo en reacciones en los mejores. Y mientras el público siga emocionándose en sus asientos y pidiendo abiertos más combates. Depidantes, depidantes, nuestro legado perdurará durante siglos o incluso miguelos. Ya, 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 ya. Un uniforme. Has ganado un millón. Un millón de Pokémon. Los éxitos te han vuelto un poco. Te parece que ahora hay más equipos que quieren formar equipo. ¿Por qué no te vas a participar en compañero, no? Pero si es el campeón. Te ha salido todo a pedir de bola, eh. Super enhorabuena. Como lo has hecho botar de la emoción, te mereces un regalo. Tres tanahoros. Me dio la... Tres tanahoros. Puedes volver a probar sus equipos. Pues nada, hasta aquí el video del día de hoy. Espero y les haya gustado la historia de los DLCs de Pokémon Spy y Skubo. Las nieves de la corona y la isla del Armabu. Recuerden dejar su like, comentario, suscribirse si no lo están. Ya que así me ayudan a seguir creciendo cada día más. Y recuerden seguirme en mi canal de Twitch que se los estaré dejando abajo en la descripción. Y pues nada, hasta un próximo video.